Muy buenos días, sean bienvenidos este lunes a Poesía, Voz del Espíritu. Les habla Estela Guerra y muy contenta de estar otra vez aquí. Hoy tengo a dos invitadas preciosas y estoy segura que este programa va a ser especial. Bueno, todos los programas de poesía son especiales porque la poesía es especial y quienes nos dedicamos a leerla, a disfrutarla, a escribirla, algo de especial tenemos. Bueno, mis invitadas de hoy, las presento, Susi Argueta. Hola, ¿qué tal? Nuevamente ahora estoy del otro lado como invitada, ¿cómo están? Y también Joana Medellín. Joana, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, a Susi yo creo que ya la han visto unas cuantas veces aquí en… ¿Un poquito? Sí, un poquito. Nada más que Susi tiene una cualidad por ahí escondida y bueno, a veces no tan escondida. Es una amante fiel de la cultura y de la poesía desde luego. Además también escribe, ¿verdad Susi? Bueno, ya Estela me dijo que soy poeta de closet. Pero ya la estamos sacando. Sí, este, bueno, sí tengo, me encanta escribir, creo que he escrito toda mi vida. Claro. Todo está ahí guardado. Claro, porque el que nace poeta no puede vivir sin escribir. Es una necesidad como el aire, como el agua. Exactamente, y eso es lo que te ocurre. Así es. Luego entonces, a los televidentes, a los oyentes, les presento a la poeta Susi Argueta. Muchas gracias, muchas gracias Estelita. Y dime Joana, ¿tú crees que tú eres poeta? ¿Te pasa esto que acabo de decir? Pues sí, pero sobre todo creo que soy escritora, en el sentido de que muchas veces uno escribe lo que se deja, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que venir como en un formato, simplemente escribes porque, como dice Susi, ¿no? Lo necesitas y pues quién sabe, ¿no? Ahorita acabo de escribir un guión de teatro, entonces también es como bien placentero solo escribir. Ah, o sea que lo tuyo viene con todo, viene con todo. Tú necesitas expresarte, necesitas escribir. Sí, claro. ¿Y qué te pasa cuando no escribes, cuando no puedes por alguna razón? ¿Cómo te sientes? Ah, no, pues, pues no, mal. O sea, hago otra cosa, bailo, pinto, me encierro, lloro, pero no, bueno, casi nunca no escribo. Casi nunca no escribes. Bueno, déjenme decirles que Joana, pues como la ven, es bastante joven, tiene 21 años y ella ya, a mí me consta, a mí me consta que ella ya es ganadora de un premio. A ella la conocí en el, ¿cómo se dice? En el torneo de Río Poético de Verso Destierro. Ella, tú obtuviste el tercer lugar en el… En el año 2012. En el 2012. Y me consta que fue una auténtica guerrera, ¿eh? Peleando su lugar con poesía muy brava, ¿verdad? Gracias. ¿A qué te dedicas, Joana? Pues ahorita estoy estudiando lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y pues escribo y lo que salga como de freelance mientras pueda seguir haciendo lo que me gusta. Mientras pueda seguir haciendo lo que te gusta. ¿Qué bien? ¿De dónde eres? De aquí del distrito. ¿Y desde cuándo escribes y por qué escribes? Bueno, ya me dijiste que porque lo necesitas hacer, pero ¿cómo te nació esta… cómo descubriste que tú tenías esta inclinación? Pues la verdad yo creo que justo fue cuando tenía, no sé, como unos 11 años, así que vas entrando a la pubertad y que yo tenía así mi querido diario y no, es que me siento y pues hacía más canciones pop, ¿no? Así que poesía, ¿no? O narrativa, así. Y pues ya después como que fue algo que seguía haciendo, seguía haciendo, seguía haciendo hasta que me metí a estudiar creación literaria y acabé en la Escuela Mexicana de Escritores y pues sí, ahí me seguí de filo. ¿Y sigues estudiando ahí? ¿Estás en las dos líneas estudiando en el…? No, ya, 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 con la M ya cerré un ciclo y ahorita estoy con la N. Ah, qué bien, pues te felicito. Y tú Susi, ¿desde cuándo…? Bueno, dices que has escrito desde siempre, pero ¿cuándo te diste cuenta que te llamaba la poesía o cómo fue? ¿Tuviste algún empuje de algún autor, de algunos autores? Fíjate que yo veo a Joana y como que me… Híjole, cuando estás joven es una ebullición de ideas, de sentimientos. Yo quería preguntarle a ella si no en algún momento sientes que tienes algo atorado aquí y que no sale y no sale y no le acabas de dar forma hasta que de repente encuentras una idea en palabras y entonces, rum, o sea, fluye y sale y lo escribes y es un desahogo increíble porque entonces ya pasó. Puede ser el problema más grande de amor, de pareja, de familia, bueno, en mi caso con los hijos, de repente escribir se vuelve parte de la vida misma. Yo te decía, tanto como respirar, yo recuerdo lo primero que yo escribiera precisamente cuando tenía 12 años, de esos amores platónicos que no te pelan y entonces empiezas a escribir y escribir y escribir. O sea, necesitas comunicar. Por supuesto. Y a la primera persona, ¿se dan cuenta las dos que la primera persona a la que le comunican es a uno mismo? Sí, pero es que son como interlocutores, ¿no, Joana? Como que él está escribiendo a otro, pero en realidad hablas contigo. Pues sí, porque estás sola. Cuando estás con el otro, pues no puedes escribir. Pues también le escribes. Sí, pero cuando estás contigo. Pero también no estás tan sola, ¿no? Claro, claro. Porque hay muchísimas voces así en la cabeza, o sea, en el alma, así, o sea, por ejemplo, es como el rapto de las ninfas, ¿no? De las mélides, así. Ok. Tengo una pregunta para ti, pero te la hago despuesito. Vamos a empezar con poesía, porque yo estoy segura que hay personas que ya nos están esperando con su voz. Y gracias por acompañarnos, muchachos. Bienvenidos. A los compañeros que están en las secundarias técnicas, pues sean bienvenidos. Y vamos a escuchar a Susy. A ver, vamos a escucharte como poeta, Susy. Fíjate que esta parte sí me provoca un poquito de ansiedad. Yo lo sé. De hecho, mi poesía, pocos la han leído. Son muy pocas personas, incluyéndote a ti, que lo han leído. Y es ventilarte, es abrirte de capas, es exponerte, es vulnerable, ¿no? Claro. Ay, desnudarte. Finalmente. Desnudarte. Entonces, primicia, para dejes te ver. Ay, qué guay. Bravo, bravo. Bueno, obviamente son etapas de la vida, ¿no? Y siempre hay un vecino atario. Dice este, pasé la noche enferma de ti, con tu nombre en mi boca, entre las olas de un mar infinito que anega mi razón. Pasé la noche entre sortilegios, ancestrales palabras que buscan hacer contacto con el tangible mundo de mis deseos. Pasé la noche errada, soñando que eres verdad, que el camino se estrecha hasta encontrarte, hasta hacerte cierto y real. Pasé la noche sin ti, en verdad, porque ahora aún no eres infinito. Ay, Susi, Susi. Mira, estoy, estoy… No, es que se siente, es que se siente. Tengo el nudo en la garganta. Claro, claro, porque como hemos… Sí, César, me acordé. Como hemos encontrado aquí, la poesía es emoción. Por supuesto, emoción viva. Es inteligencia, es intuición, es el espíritu completo. Así es. Y aquí te sentimos. Muchas gracias, Susi. No, gracias a ti. Joana, tu voz, pues obviamente va a ser en otro tono, porque es otro tiempo. Muéstranos algo de lo que tú escribes. A ver, algo cortito. Es que también esa es una cosa que yo no… yo no escribo cortito, ¿no? Agarro uno y metiendo, así. ¿Eso quiere decir que tienes mucho que decir? Dice un amigo que yo no soy poeta de largo aliento, sino de aliento épico. Completo. Una batalla completa. Pues a ver, les voy a leer la primera hoja de este texto, que pues va a salir publicado en Converso de Estierro, ¿no? Muy bien. Que es de los textos con los que estuve compitiendo en el torneo. Dice, mi pecho es una parvada de quetzales que te cantan caracoles en las manos. Yo quería que mis quetzales te regalaran una de sus plumas para que pudieras dibujar un desierto de poemas y dejaras de decir tanto, y comenzaras a dibujar una estela prendida con tus huellas. Yo quería que de mis mares naciera una montaña siempre para abajo, una montaña siempre para abajo, y que la cumbre fuera un punto negro que no reconociera a nadie, una madriguera en la cual esconderme para llegar a mis abismos más terribles, y amarme, temblar, gritar siempre para abajo, eco de burbujas que se pierden en la superficie de una ciudad que no conoce el murmullo. Yo, Ana. De la fuerza de esta niña. Yo, Ana, es que yo me acabo de sentir en medio de un océano en turbulencia. Es la Ciudad de México. Si no, se siente una fuerza increíble. Increíble. Claro, estoy, bueno, yo por eso la invité, porque desde que la escuché ahí en el torneo, me di cuenta del potencial, Joana. Y pues desde luego te felicito, porque eres una promesa. Es lo que yo creo que todos los profesores en el fondo anhelamos. Llegar a ver a nuestros alumnos consolidándose con un proyecto de vida, y que no se dejen arrastrar precisamente por esa vorágine de la ciudad, de alcohol, drogas, violencia, otras cosas, ¿no? ¿Qué significa para ti la poesía? ¿Tú cómo te ves a ti como poeta? Ay. ¿O como escritora? ¿O como escritora? Este, pues yo creo que, esto es algo que he dicho muchas veces, ¿no? A mí la poesía me salvó, o sea, yo como que les decía, ¿no? Ya escribía y tenía esta onda, pero hubieron varios procesos, así, en mi vida, bastante fuertes, en los que la única cosa que estuvo ahí constante, así, que cuando ya, así, me dormía después de llorar y todo, así, lo único que quería hacer era agarrar un libro y leer poesía y abstraerme, así, y pues irme a otros lados, y que al final estas abstracciones, pues no son como huir, ¿no? O sea, al contrario, es encontrarte, entonces… Es enfrentarlo. Exacto, entonces para mí la poesía es encuentro, ¿no? Es salvavidas, y yo como poeta, pues creo que muchas veces me siento responsable de que la gente se encuentre a sí misma, ¿no? Así cuando… Pero es que no nada más, claro, no nada más el encuentro contigo, sino también adquieres un compromiso, social, ¿no es así? Sí, claro. Fíjate que yo nunca lo he visto así. Pero claro, porque sí, ya, tú eres la voz de muchas personas que no… Por supuesto. Claro que sí. Eres la voz y tienes el compromiso, primero contigo, de ser responsable con lo que sientes, con lo que haces, y procurar hacerlo bien, siempre procurar hacerlo lo mejor posible, pero también, como entras en el círculo de la creación, también hay un compromiso con la sociedad, porque eres un modelo, porque eres una voz. Claro, incluso hay quienes piensan que los poetas son profetas, porque vas abriendo una especie de intuición en ti, o quizá ya la tienes, por eso a veces se sufre cuando no escribes, ¿no? Yo creo que también es un profundo conocimiento personal y de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Que básicamente por eso escribes, porque conoces y sientes, ¿no? O vas buscándolo. Y lo vas construyendo, es una construcción también. Claro. Mira, por favor regala a nosotros de tus poemas, porque por conversación no vamos a parar. Tenemos… No, yo ya dije a mí, denme, platica y yo me sigo. Ok. Esto dice, es un caos, todo está revuelto, casa, mente, cuerpo, deseo, piel. Has dejado desordenado el camino por donde cruzaste, tocaste, evadiste, besaste, mordiste, hablaste, escuchaste, descubriste. Abrí mi vida, abrí mi cuerpo, dejarte mirar en la oscuridad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Existes? Susi, sí, qué hermoso. Bueno, acá se sale… Bueno, es que es doble mérito, Susi, porque tú estás, pues quizás tú misma descubriéndote, ¿no? Sintiendo esto… Sí, claro, dale voz a esto, ¿no sabes? Es una revolución la que estoy sintiendo ahorita. Sí, yo lo sé, yo lo sé. A ver, Johanna, regala a nosotros de tus poemas o un fragmento de lo que tú nos quieras mostrar. Sí, nada más me gustaría apuntar, este texto sí me gustaría leerlo completo. Adelante, adelante. Y con respecto a lo que decías de la responsabilidad social, sí, en efecto, ¿no? Entonces, pues yo me he dado la tarea últimamente de escribir poesía en tonos políticos. Sí, sí, sí es lo que yo te escuché en aquella ocasión. Y que es bien difícil, es un tipo de expresión poética bastante complicada y comprometida. Sí, porque… Comprometida en el sentido de que lo hagas bien, para que no sea un panfleto. Exactamente. Sí, exactamente. Ok, a ver, continuamos. Entonces, voy a leer este texto que dice… Cuesta arriba el alba, un ícono sepulcral se asoma y el corazón se siente garza. Traemos florecido en la garganta un grito que nos calza los talones, y machacamos la tierra con el paso, polvareda que apisonamos con pasiones. Hoy hablamos con conciencia y con la víscera. Se dilata el tiempo como la gran vulva de una era en aborto de sus crías. Mírennos segundos suicidas, mírennos arder la carne. Mírennos amarrados a la tierra, porque no queremos ser más que verde hierba. No aspiramos al infinito ciego de la subsunción de plusvalores. No queremos ser garganta eco, ni pétalos de infectos pares. Yo sé que tener sueños es tirarse en un abismo para buscar en la negrura posibilidades. Pero nos han amarrado con la luna en las pestañas, en la mano derecha una daga de jade, en la mano izquierda una red gigante, y en el obstáculo no habría quien pueda oponerse a los iris láser. Usaremos la daga para cortar las telarañas, asesinar como ellos asesinan, pero las máscaras. No podrán ocultar la mano que rige coreografía exacta de Titiritero, cuando preguntemos con la lucidez del niño, ¿qué sus corazones no laten? ¿Por qué seguimos amarrando estas agujetas sin zapatos? ¿Cuándo no seremos los desesperados? ¿Cómo dejaremos de ser los flojones? México es el nido de un colibrí, tejido con la red izquierda de 20 millones de voces que son nuestras, y quien no escuche su canto, será sorprendido con el aletear veloz de estos, que estamos gestando la era de las nuevas significaciones. Porque si no tenemos razón, tenemos razones. Para no seguir sobando nuestras comodidades, para no seguir en la fila de los muy vivos, pero cobardes. Estamos cansados de las locuciones con luces fantasma, y no ignoramos el grasnido de la garza que canta en nuestros corazones. Sabemos que el tiempo no perdona ni al ingenuo, porque nosotros tenemos 20 millones de voces, porque nosotros tenemos el nombre de los 90 mil muertos en el alma, y se significan. Basta, a los asesinos de máscara, maquillaje y cuello blanco. Miren los halcones, somos hermosos y ardemos en el incendio de nuestros 20 años. Tenemos más polen en los poros que cientos de millones de flores, más fiesta en las arterias, más conciencia en la cabeza de la que se tuvo en años. ¿Qué puedo gritarles si no poesía? Y enfrentarlos maternalmente al caos. No se evadan gente presente. Nosotros somos el cambio. Bravo, bravo, bravísimo. Claro, claro, la juventud es la esperanza. No les decimos a los niños, tú eres el futuro de tu país, pues, ¿tú te la creíste? Yo me la creo todos los días. Claro, de eso se trata, de eso se trata. Así es, porque cuando eres joven, cuando tienes toda la energía del mundo, no tienes esa conciencia, y no haces algo con ella, entonces no eres joven. Fíjate que tú dijiste hace rato, Estela, que ella es una promesa, yo creo que no. Ella es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, está, está ya, o sea, no es un potencial que se necesite desarrollar, ella ya está aquí. Claro. Late y vive y vibra. Bueno, cuando dije que era una promesa, es porque pienso, acabo de estar en el aniversario 85 de Enrique González Rojo Artur, y estoy leyendo a Dolores Castro, que ellos son poetas de otra generación, y también fueron de izquierda, bueno, aparte de poetas y escritores de otras cosas, noveles, todo. Ellos, además de tener el talento, perseveraron. Eso me refiero cuando digo promesa. Claro, por supuesto. Porque tienes el talento, hay que perseverar. Bueno, voy a aprovechar, voy a distraerme un minuto para agradecer a las escuelas que están conectadas. Muchísimas gracias. Gracias a la secundaria técnica 69, 108, 56, 100, 104, 17, 7, 98, 78, 53, 63, 65. De la escuela secundaria técnica número 56, nos mandan decir Profi Susi y Joana, felicidades por su dedicación y facilidad para escribir. Gracias. De la escuela secundaria técnica 63, es joven y tiene mucho talento, eso es para ti, Joana. Gracias, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo también soy joven. Y también tiene mucho talento. Desde luego que sí. Perdón, ¿eh? Perdón. Ella es más joven. No, entonces. Tú y yo somos más joven. Mira, yo por mucho tiempo. Ella es más joven que nosotras. Escúchame. Por mucho tiempo, yo he estado en algunos eventos de poetas jóvenes, y siempre voy porque yo soy poeta joven, porque. Claro. No, escúchame, porque tengo poco tiempo escribiendo. Bueno, no tengo tampoco, pero lo que pasa es que cuando eres poeta, eres joven siempre. Por supuesto. Sí, por supuesto. Siempre eres joven. Sí, perdón por haber. No, era broma. Bueno, a ver, muéstranos algo más de tu. Ok, y el último, porque si no voy a terminar llorando aquí. Ok, eso es un poquito de prosa y verso, ¿no? A propósito de algo que hacemos a veces, queremos, deseamos cosas, y cuando se nos conceden, ya lo sabemos qué hacer con ellas. Cuidado con lo que pides, se te puede conceder. Puede resultar paradójico, hay deseos apenas esbozados que ya son parte de los más cercanos recuerdos. Hay otros, trágicos y lamentables. Realidad lacerante. Los más intensos, los que desgarran, los que atenazan, siguen en espera. ¿De qué depende que se cumpla un deseo? Tú has estado en este tenor, tanto había deseado tu presencia, tu realidad en mi vida, que te has vuelto sombra evadida, obsesión tenaz, dolor. Me sigues doliendo en tu ausencia, en la posibilidad rota sin viso de consistencia. Nada hay que sugiere esperanza, que me une a ti, el fantasma de lo que no fue, el sueño que jamás estuvo en tu mente, remanso inconstante que aparece en presencia de los dos, espacio en columna que me arrulle y me tranquiliza, la paz que entre tus brazos encuentra cobijo. Si te siento, me vibras, me crepitas, vuelca mi deseo completo en tu cercanía, abrupto. Amor torrente, amor con sed, implota en el encuentro, universo introito. Cielos insospechados, uno, otro, tres, ¿cuántos? Trepidante espera, culmina, exacerba en ti, ¿me sospechas? Esta espera que me impone se arremolina, tensiona, empecina, ya te quiero, ya desespero. Respiro, respiro, retengo, aguardo, crece. Hoy desapareciste. Susy, muchas gracias, me dan ganas de abrazarte. Abrázame. Muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias. Y antes de que Johanna nos lea otro poema, a las dos les quiero preguntar, ¿desde dónde se escribe la poesía? ¿Desde qué parte de uno? Toda, toda tú estás allí. Tu existencia completa, no solo física, ¿no? Toda tu existencia completa se vuelca en la palabra. Ajá, ¿y tú cómo? Porque tú hace rato decías que en ti hay muchas voces. ¿Cómo tú entiendes el proceso creativo? Y no creo que sea como solo en mí, o sea, creo que todos aquellos que se lanzan así a la tarea, o sea, lo que dice Susy de toda tú, pues es que toda tú no siempre eres como solo tú, ¿no? O sea, por ejemplo, también hablas desde las voces de tus padres, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de mi situación actual, ¿no? Así, de las voces de los jóvenes que estamos hartos por la situación política económica mexicana, ¿no? Así yo me doy a la tarea de decir, bueno, pues voy a hablar por ustedes, ¿no? O sea, igual me estoy tomando ahí un derecho que igual ni me corresponde, pero pues lo hago también, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, no creo que exista un lugar desde el que uno hable, ¿no? Sino son todos así, todos los vértices de un hipercubo, ¿no? Así que está como imbricado. También puede depender de cómo, de cuál es la técnica o cómo es que te viene a ti la poesía, ¿no? Cómo te llega. Creo que depende de la persona, cómo le llega. Tengo un amigo que es psiquiatra y él dice que se escribe desde el inconsciente, porque a veces dices cosas que no habías pensado decir y dices de la forma que no habías pensado decirlo. Pero el inconsciente es a veces muy cruel. Claro. Y además el inconsciente en ese sentido, desde el punto de vista que lo decía, es una especie de radar que captura las vibras, las ideas, las sensaciones del resto del mundo. Hay una, yo sí pienso que hay el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, claro. Y que muchas veces te atormentan esas voces que no son tuyas, pero no es como la esquizofrenia, que escuches voces. No, 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 para nada, no. Es sentir, sentir con intensidad. Así es. Y necesitar expresar por eso. Y bueno, lo que comenta Joana, te apropias de esas voces, es que las haces tuyas. Y le das fuerza, le das causa a esas voces que son otras personas, voces sociales, el otro yo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a darle otra vez la voz a Joana, para que nos haga uno más. Mira, mira, en lo que lo buscas, vamos a leer los comentarios que nos están enviando. Muchísimas gracias. De la técnica 104, escribiendo, plasmamos nuestros sueños, anhelos, miedos. Poder exteriorizarlos y dar la forma rítmica o en prosa es un arte. Gracias por compartirnos sus sueños y experiencias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. De la técnica 63, qué bueno que existe gente como Susy, qué valiente. Gracias. De la técnica 56, gracias por compartirnos su poesía. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues a ustedes por escuchar. Bueno, este texto, se lo escribí a mi novio, ya que Susy nos puso muy románticas. Y bueno, como les decía que estaba estudiando lingüística, pues es un poco un experimento gramatical. Dice, yo te tiempo desmembrado en manecillas, calendarios llorados en los cuernos de unicornios que se van trotando a cosecharnos madreselvas. Yo te vertebras de vértigo y mercurio, también calma entre los dedos como pluma, tinta de tus sueños, magia de palabras calladitas, golpe de cadera, sábana arrugada, recámara en invierno compartida. Yo te siembro de tus manos en mis piernas, sueño, modorra, calaveras, alergias, ronroneos y rayones, lumínicas vueltas en pista de aventura. Yo te pestañas en juegos saca ojos, lengua en el vientre como estrobo, urdimbre de mis espasmos y revueltas. Yo te nombre los lunares que son míos, yo te cuando te crecen malestares. Mis manos son tu mapa pergamino, brújula de todas direcciones, rosa en los vientos de tus consonantes, articulación espiritual de tus vocales. Yo te guerra en las cúpulas 2012, círculos concéntricos de sirenas haciendo de relámpago tu frente. Yo te cazuela de menjurjes tecnológicos, driver in design del like, sin actualización de estados. Yo te humo las vergüenzas y tristezas, si mecha tu boca me lo pide. Yo te ruinas de hacienda con murciélagos, vals entre pastos y despojo, cornisa de la duda en cuarto de locos, camino a lacrán y polvareda. Yo te piraña en los dedos de los asteroides que trazan tu destino. Tú me dárcena, muelle estelar, sabia, calambre eclipse. Tú me silencio acaecido en la espera de mis cuadernos, blancos como el esperma. Tú me metonimia los versos y las líricas, neblina salpicada de acuarelas bruma. Leopardo entre manchones, cosmos, cenit, cíclope despierto. Tú me químicas nebulosas, cuervos sobrevolando despeñaderos de tus pulsares labrando roca. Yo te, tú me, somos dados rodando en el tablero del cielo hasta hacer conciencia de la supernova que respira de nuestros pechos. ¡Qué hermoso! ¡Qué modo de amar! ¡Qué increíble! ¡Qué modo de decir tú y yo! Me encantó. A ver, pues de todo rojita seguro. ¿A verdad? ¿Qué se siente? No es lo mismo. ¡Bravo, bravo! Hoy ha sido el lunes de las valentías. De las catarsis. De las catarsis amorosas. Claro. Bueno, pues desde luego a ambas les agradezco. Y ahora quisiera que, también la pregunta va para las dos. Susi, bueno, mejor por a cada una. Susi, ahora que ya no eres poeta de clóset. Ya que me acabo de salir del clóset. Ahora, ¿qué piensas hacer con esto? Híjole. Ahora, es que ahora va a ebullir. Pues sí, tiene que ser. Son borbotones. O sea, ya, estos ya salieron. Todos los demás se están empujando para salir. Pues así debe ser. Porque yo estoy bien, bien segura que la poesía es, bueno, eso que otras personas llaman magia. Y no es casual que hoy aquí estemos las tres. No es casual, claro que no. Y tampoco es casual que estén escuchándonos estos jovencitos aquí. Muchas gracias. Y las personas que nos están viendo desde su computadora. Así es. Tú, Joana, ¿qué planes tienes? Para ti, como escritora. Ah, pues en mis sueños más extendidos. Vivo padrísimo en una casa llena de libros con mis animales. Y solo escribo y leo y bebo café. Y me pagan por escribir. Ese es nuestro sueño dorado. A ver, cuéntanos, ¿cómo te pagan por escribir? Ah, pues sí, porque tengas libros, porque hagas guiones, porque escribas, pues así encuentras trabajo de escritor, ¿no? Claro. Y haces lo que amas y no te prostituyes. Fíjate que eso que estás diciendo para mí es algo fundamental, porque, bueno, yo les decía a mis alumnos cuando estaba frente a grupo, si hacen lo que les gusta y lo hacen bien, procuran prepararse y hacerlo mejor que nadie, todo lo demás está resuelto. El bienestar y el bien tener les va a llegar solo. Y eso no es trabajo. Estar en la vida así, ganándose la comida, es un placer. Claro. Eso debería ser. Bueno, este, quiero, híjoles, que quisiera tantas cosas. Y ya se nos acabó el tiempo. Sí, es lo que estaba viendo, que ya no tenemos. Necesitamos otro programa a la semana. Pues sí, vamos a necesitar, no, más programas, este, ¿quieres? Y más de poesía. Y más de poesía, ¿quieres leer alguna otra? ¿Nos queda tiempo? Es que no, no. No, ya tenemos, no, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿por qué no vemos lo de los libros? Ah, claro, claro, perdón. ¿Qué pasará a los libros? Sí, miren, Johanna trajo un buen paquete de libros para regalar a nuestro público. Bravo, Johanna, muchas gracias. Johanna, si tú misma quieres decirnos brevemente qué es lo que traes para ofrecer. Bueno, pues traje un poquito de narrativa junto con este, que, bueno, este fue de los primeros libros que leí, que justo me dejaron en la secundaria. Este, nada, nada, poca cosa, nada poca cosa, este, Aura de Carlos Fuentes. Que es muy interesante este libro porque está escrito en segunda persona, entonces sientes como que todo lo estás haciendo tú. Así es. Y, pues, fue de los primeritos, ¿no? Entonces, estas son colecciones de narrativa, vienen cuatro novelas en cada tomo. Este es El Príncipe, de Maquiavelo, para que, pues, se entienda un poco qué es lo que está pasando ahora en la situación política. Así es. Y esto es poesía, como traje a uno de los autores más conocidos, ¿no? Chileno, acaban de ser el aniversario del golpe chileno, golpe de estado chileno, entonces ahí está Pablo Neruda. Y estos son poesía joven, de unos amigos que tienen su editorial que se llama Circo Literario y Poesía y Trayecto. Y, bueno, este es de Carlos Sattel y de otra compañera que se llama Ana. Bueno, estos libros, Joana los sacó de su librero. Ah, sí, claro. Y los está trayendo para invitar a convocar a los alumnos de secundarias técnicas a leer, a contagiarlos del amor por la lectura. O sea, este, ella, desde luego, pues, ya tiene material en imprenta, pero todavía no lo tiene en la mano. Ah, sí. Por eso no nos trajo, este. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Es que se nos están quedando libros que las escuelas dicen, sí voy, pero los dejan. Inclusive tenemos algunos de Queta Navagómez autografiados que no pasaron por ellos. Ah, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que, quien quiera el libro, que pase conmigo. Bueno, ahorita, por lo pronto, la técnica es 50 y... La 56, que nos deje un... Ya se lo llevo. Que me lo dé, que deje su nombre y que pase directamente conmigo, yo se lo doy. Y si vienen por acá a hacer algún trámite... Ah, claro, es buena idea. Si vienen a alguna reunión, pasen conmigo, yo tengo ahí de los libros que nos has estado dejando. Incluso si no pueden venir los que nos están viendo y saben que alguien de la escuela viene a dirección general, pídanles que pasen al cuarto piso. Al cuarto piso. A buscar a Susi Argueta para que le entregue algún material, algún libro de poesía o de novela que ahora nos está dejando Joana. Y pues, por el momento es todo. Ya nos vamos. Infinitas gracias a ustedes, querida Susi. Gracias a ti, querida Joana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues también muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y que disfruten muchísimo la semana. Un beso. Mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Estuderas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Gracias.